Esta animación no es recomendada para menores de edad. Tuyo que tienes un tío que se enamoran todos los maricones de él. No puedo. Pero tu tío, nothing, rara y flasco. Entonces le digo, mira loco, para acostarte con mi tío es muy caro, le digo. Él no es un hombre barato. Jamás. 10 mil dólares por una noche con él, le digo. No, y me dice, 10 mil dólares, dice, se los doy. Dije, ala de la puta. Lo suelta. Lo suelta a los 10 mil dólares. Me lo lanzo con 10 mil. Bueno, por eso le dije. Pero menos no. No, 10 mil dólares, dice. Pero quiero que me... Pero te paga adelantado. Dice, le voy a dar el beso negro, dice. Alara puta, dice. Fuck you. Me va a chupar al chiquito. Que si harte un barril de mierda, que te lo chupi a ti. Ahí está el dinero, tío. Entonces vamos a media. Que el chiquito te lo chupi a ti y a mí la verga. Oiga, él quiere con usted, no quiere conmigo, él quiere con usted. Mira, déjate de verga. No, pues. Déjate de verga. ¿Qué quieres que haga? Si es el que quiere con usted. No hay trato. Yo ya cerré el deal. Ya yo cerré el trato con él. Yo le dije, mira, loco. El domingo mi tío está listo para vos. Bañado, limpio y todo. Vos te lo vas a llevar. No te vas a querer. Pero nos da de los 10 mil dólares. ¿Y quién hijo de la gran puta te ha metido en ese bici? Usted me va a dar 2,000 bolas ahí. Y el chiquito a mí me lo van a quebrar, a chupar. Fuck you, Alberto. No, tío. Fuck you. Espere. Que te chupen el chiquito a ti. Es horas después. Le digo, mira, loco. Para que mi tío agarre velocidad, él necesita unas cervecitas. Ya. Mira, like. Una miller light. Y un pitufo. Le das un pitufito y una miller light, le digo, y él te quiebra. Un proyectil. Por eso le dije. Le traes un clamato, una miller light y un puro y él te quiebra, le digo. Y rar, rar, rar. Así es que el domingo agarrate porque mi tío viene fuerte. Te va a desparatar, le digo. Shh. Oiga, ¿y esto queda entre nosotros? Entre tú, entre nos. Entre nos. Porque no quiero que después mi tía, mi tía Connie va a decir, mira Alberto. No la metas en ese bici. Va a decir, mira Alberto, viste, vos sos el que andas metiendo a tu tío en la colchonada, en la colchonada esa. ¿Y a qué le importa? Por eso le digo. Le digo, tía, son 8,000 dólares que le va a caer al bici. Oye, si ven. Un billetito. La situación está. Está crítica. Bueno, ¿y a dónde se lo va a quebrar? ¿En la troca o quiere que agarre un hotel? Bueno, es un hotel. Es un hotel, dele. ¿Cómo que es mi troca? Dele. ¿Por qué no uso la tuya? No, no, ya iba. Joder, pero estás agarrando feria. ¿Y por qué aquí no? Me va a agarrar un hotel entonces. Oye. Si soy famoso, no soy famoso, a ti que te valga verga. No, pues lo que me han dicho es que tú eres un actor. Y bueno, Alberto me está diciendo de que tal vez te hago un contrato para salir en una película. Que se va a ganar tal un barril de mierda. Yo no voy a salir en ninguna película. Porque esa película puede ganar hasta un Oscar. Y además, ni soy Batman, ni soy el hombre araña, ni soy, hue puta la mujer maravilla, que se arca en un barril de mierda todos los artistas de Hollywood.